Un día de celebración y de reconocimiento. Reconocimiento en primer lugar a los mejores deportistas universitarios, representados aquí por Sebastián y por Laura, pero en general a todos los estudiantes, incluso no solo estudiantes, sino la sociedad en general que practica deporte, que no solo es bueno para adquirir una vida saludable, sino que también, como todo el mundo sabe, ayuda a desarrollar otros valores. Yo súper encantado, cuando me llamaron y me dijeron que yo era el premiado, no me lo podía creer. Agradecemos muchísimo a la Universidad de Almería por haberme elegido entre tantos buenos deportistas que hay y nada, muy orgulloso. Yo creo que te ayuda para estudiar, porque te ayuda a organizarte un poco más con los entrenamientos, el tiempo que tienes para estudiar, el tiempo que tienes para entrenar y el tiempo que tienes para dormir. Así que yo creo que más que perjudicado, ayuda bastante a estudiar y a sacar el curso adelante. Yo haría un llamamiento a todas las personas que practican más deporte, porque la verdad que te sientes súper bien cuando terminas de hacerlo y te ayuda un montón, en cuanto a mentalmente como físicamente. Muy contenta, la verdad, como mi compañero, agradecida a la Universidad por haberme dado la oportunidad de haber ido al campeonato. Y la verdad es que muy contenta. Pues la verdad es que lo tengo un poco complicado, porque el horario que tenemos es un poco variante, pero bueno, con ayuda, con tiempo, se puede, se consigue. La verdad es que es muy motivador que estando estudiando podés también compaginarlo con el deporte, que es muy importante también. Lo mismo que ha dicho mi compañero, que es muy importante, que yo creo de verdad que te ayuda a seguir con los estudios y hacerlo cada vez mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!